Si quieres jugar, ven, más te cae a estar Ven, es el signo, no, oh, no, oh, no, oh, no Si quieres jugar, ven, más te cae a estar Ven, es el signo, no, oh, no, oh, no, oh, no Y tú lo sabes que me gusta estar No hay gente que quiero verte, goza conmigo en el recheco No sé si dónde quedarte, pero voy a disfrutarte No hay gente que quiero verte, goza conmigo en el recheco No sé si dónde quedarte, pero voy a disfrutarte No hay gente que quiero verte, goza conmigo en el recheco No hay gente que quiero verte, goza conmigo en el recheco No hay gente que quiero verte, goza conmigo en el recheco No hay gente que quiero verte, goza conmigo en el recheco No hay gente que quiero verte, goza conmigo en el recheco No hay gente que quiero verte, goza conmigo en el recheco No hay gente que quiero verte, goza conmigo en el recheco No hay gente que quiero verte, goza conmigo en el recheco No hay gente que quiero verte, goza conmigo en el recheco ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!